¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú veas este video. Bienvenidos a una nueva edición de su canal Pata de Oso, que hoy les trae una Jordan 4, como ustedes ven, pero de los pares más solicitados. Es más, estoy grabando contra el reloj porque ahorita vienen a recogerla, y a pesar de que estoy un poquito resfriado, sí, me resfríe en verano, qué terrible, no quería dejar de pasar la oportunidad de hacer esta review para que ustedes puedan ver un poquito de la calidad que nuestro proveedor iLuxury Express tiene, y me parece muy interesante, me parece muy buena, como le he dicho aquí, ahí está trabajando un amigo que lo conozco desde hace muy buen tiempo. Y entonces se convierte en un proveedor también de confianza que nos trae una calidad maravillosa en estos pares que están también, hay que decirlo, a muy buen precio. Así que cualquier consulta que tú quieras hacer, ahí está el nombre del proveedor, en la descripción están sus redes sociales para que tú puedas tener un acercamiento mucho más directo con él. Bien, bien, vamos a revisar esta Jordan 4 Thunder Red, wow. Abrimos el papelito protector, media cita de regalo, vamos a colocarla con costado. Aquí el branding de la marca, marketing, merchandising de la marca, aquí de la empresa, estas semillitas también que estamos cultivando, buenísimo. Acá hay una, esto también el tab de StockX, acá está la otra, cerramos esto de aquí, oh, rompimos el papel. Bueno, bueno, que no se den cuenta el cliente, que hoy día vienen por él. Cerramos acá. Y ahora sí. Miren la calidad de esta gamusa, miren lo vibrante de este rojo, que me parece a mí está maravilloso. Miren las costuras, los pegamentos, que no se ven, y eso que en algunos pares originales sí los vas a llegar a ver. Es que pasa eso, ¿ah? Y no necesitas comprarlos, basta con ir a cualquier tienda de las marcas Jordan, Nike, Adidas y otras. Y cuando estás revisando tan solo los productos que tienen en Stock, puedes encontrar algunos productos que tienen marcados detalles. Que cualquiera podría considerar, oh, esto está mal hecho. Pero son errores de fábrica que ocurren, que pasan. Y tal vez por eso es que las encuentres en las tiendas. Porque hay pares que no llegan, pues, a calar en el gusto de la gente y que encuentras con mucha facilidad en los diferentes lugares de venta. Pero otros como estos llegan ya a desaparecer de todas las tiendas y se hace bastante complicado poder tenerlo. Qué rico, ¿ah? Qué rico está el pelaje. Es una gamusa muy, muy, muy chiquita, ¿no? Pero agradable al tacto. Una piel de durazno maravillosa, ¿no? Bastante, bastante buena. Los pegamentos me llaman mucho la atención. Yo creo que debo encontrar algo, algún error, porque no puede haber tanta perfección, ¿no? Me llaman mucho la atención los cortes que tiene el pegamento, el plástico. Cuando termina la gamusa entre el plástico, esos cortes me llaman mucho la atención. Los lences son negros y planos, como ustedes ven aquí, ¿no? Viene, esto que yo considero es un llavero, más que un detalle lo colocan aquí, pero tú te lo puedes después colocar entre las llaves. ¿No? Y se va a ver bastante bien. Y si no lo guardas también, es un detalle de la marca. Ya no veo yo a gente que esté usando esto, ni siquiera los off-white, ¿no? Hace poco estuve en una reunión de sneaker relover, y bueno, sí vi a dos personas que tenían unas off-white, y estaban con el tap también ahí, estén colocados, ¿no? Ay, ay, ay. Pero no creo que sea algo así que... Bueno, no sé, acá no llama mucho la atención. Esto, menos todavía, ¿no? Pero es algo, un detalle bonito, o sea que tú lo vas a guardar, lo vas a tener, lo vas a conservar, ¿no? Es un detalle bonito, y que, si bien es original, tiene que venir también en la réplica. El interior, microfibra, ¿no? Un textil, ¿no? En la lengüeta, el Jackman, ¿no? Como ustedes ven acá, con la palabra Flight, maravilloso. En la parte posterior, también el Jackman, como ustedes ven. El soporte de talón, está reforzado, con este material que viene en todo alrededor. La parte central, hecha de plástico, ¿no? Aquí, otro detalle que siempre debes de ver así. Así tienes que verlo, así. Así. Si no hace esto y regresa de a poco... No, pero si regresa así en una, ese es. Ese es el bueno. Ese es el bueno. En la suela, lo pueden ver en rojo y negro, ¿no? Dos tonalidades. También se repiten estas dos tonalidades en la parte interior. El Jackman, aquí en blanco, esta vez. El patrón es el mismo, ¿no? Con lo sabido para estas Jordan 4, que está bastante, bastante bueno. Y bueno... Vamos a ver el interior. Vamos a ver el interior. Porque por fuera están maravillosas. Tenemos que buscarle un pero. Tenemos que buscarle algo. Estas han venido en talla 8,5. Hoy día hice una publicación sobre algunos pares que me habían llegado. Y que definitivamente nosotros ofrecemos también. Y este es uno de ellos. Y bueno, respondieron de inmediato. Debo decir que acá la costura está bastante buena. No solamente buena, sino continua, ¿no? Fluida. Se ve una muy buena costura, ¿no? No sé si se va a llegar a ver ahí. No sé. Espero que sí. Ahí ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Para este lado también. Para este lado también. ¿No? Bastante buena. Bastante buena. Estas son de las costuras que a mí me dejan tranquilo, ¿no? Me dejan tranquilo. Además, ¿saben qué? Hay otra cosa. Este par se siente fuerte. Se siente sólido. Se siente bien armado. Bien confeccionado. Se siente bien hecho. Realmente este es un par que te va a durar. Y creo que te va a durar mucho. Porque la calidad con la que iLuxury Express está trayendo estos productos es bastante buena. Vamos a ir a unas tomas de detalle de estas Jordan 4 Thunder Red. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, aquí están maravillosos pares. Realmente muy bonitos. A mí me queda la satisfacción de que les estoy trayendo en este canal un par bastante agradable. Como casi siempre todos nuestros proveedores suelen tener. Siempre les digo, ¿no? Y les recomiendo que busquen proveedores de confianza, ¿no? La confianza definitivamente es algo que se gana por el tiempo. Ustedes van a ver en este canal que diferentes proveedores empiezan a salir ahora, porque hay definitivamente por la fiesta de fin de año, una mayor afluencia de interés en cuanto a las compras. Y por ende, la demanda sube, ¿no? Y los vendedores también ofrecen más alternativas. Pero siempre debemos de buscar, ¿no? A ese conocido que ya venimos trabajando con él un tiempo de repente o que hemos escuchado de él un tiempo. En el caso de iLuxury, yo les voy a recomendar también que puedan entrar por aquí y ver sus páginas, conversar con sus vendedores. Entonces, yo personalmente trabajé hace cuatro años con un vendedor de aquí, que es el que me recomendó trabajar con esta marca. Es de toda confianza, es de toda confianza y creo que no vas a tener ningún problema, que es lo más importante, que es lo que todos queremos. Ahora, las facilidades para pago y costos de envío es algo que tienes que consultar con ellos directamente. Los precios de las zapatillas, lo dije en el video pasado, son precios creo que estándar, ¿no? Ya sabemos todos la calidad top, la calidad OG, la calidad G5 y la calidad PK, ¿no? O sea, ya sabemos todos estas calidades y pues los precios, que son más o menos estos también, que pueden variar 10, 15 hasta 20 dólares en algunos casos por el modelo, por las condiciones en las que da. Algunos proveedores ofrecen también una garantía, ¿no? Y esa garantía tiene también un costo adicional. Por eso, consulta bien antes de hacer tu venta y no te demores, no esperes hasta fin de año. No pienses que si vas a pedir el día 15, te va a llegar el 25 o el 24 en la mañana. No, no va a pasar eso. Pide cuanto antes, pide cuanto antes, ¿no? Más bien, si ya estamos a 15 de diciembre y tú estás viendo este video, ya puedes pedir, ¿no? Pero que el envío te lo haga con calma y tú mentalízate a que tu pedido te va a llegar aproximadamente el día 20 de enero, 15 de enero, por ahí te va a estar llegando. Tranquilo nomás, pero en esa fecha te va a estar llegando. Bien, no hay nada más que decir. Pares maravillosos, muy bonitos realmente. Los materiales están de primera, de primera. Hasta aquí este video. Agradecidos a todos ustedes por el tono de día. Nos despedimos y enviándoles un abrazo de uso a todos ustedes. Bendiciones en su vida. Nos vemos pronto con más del mundo del amor. Y nos sentí que era aquí en su canal, Pata de Oso. Chau, 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 chau.